Bienvenidos Destroyers, si quieres este juego lo tienes debajo en la descripción, que te aproveche. Pues bienvenidos Destroyers, bienvenidos una vez más al canal de Distrito Gaino y estamos en GTA V Online en un servidor de roleplay llamado Malavida, Malavida RP para ser más exactos. Y bueno, pues voy a subir una serie en este servidor de roleplay para interactuar con la gente, ya que me gusta mucho rolear bastante. Ahora mismo soy pixero, me tengo que sacar el permiso de conducir y bueno, pues vamos a ello, vamos a ver lo que nos tenemos que sacar y vamos a empezar, no tenía nada de dinero, entonces bueno, pues vamos a hacernos primero el teórico, que son 200 dólares y vamos a ello y vamos con el examen. Pues nada, bienvenido a la autoescuela, los santos deben aprobar su código de examen basado en Power, tomase su tiempo, responda con sentido común, etc. Bueno, dicen que 200 dólares es el examen y bueno, pues nada, que luego son 500 dólares el carne del permiso de conducir, o sea, el teórico, no, el práctico. Pues nada, primera pregunta, si conduces 80 kilómetros por hora, cuando te acercas a un lugar de residencia, ¿significa que debes acelerar, puedes mantener tu velocidad si no colisionas con otros vehículos, tienes que reducir la velocidad o puedes mantener tu velocidad? Pues puedes mantener tu velocidad si no colisionas con otros vehículos, puedes mantener tu velocidad, pues a ver, pues vamos a poner esta que es un poquito más exacta, ¿no? Vamos a decir que puedes mantener tu velocidad sin colisionar con nadie. Pregunta número 2, ¿qué nivel de alcohol en la sangre se clasifica en conducir en estado de embriedad? Pues bueno, no sé, 0,5 vamos a poner. Para adelantar un vehículo puedes darle largas para que frene, subir el arcen para adelantar, cambiar de carril, contrario, si no hay vehículos, superar el límite de velocidad, la tercera. Vamos a la tercera. Un peatón está en luz roja para peatones, lo dejas ir, usted observa antes de continuar, le haces una señal de la mano, continúas tu camino ya que tu luz está en verde. Pues esa. ¿Cuándo puedes cruzar en los semáforos? ¿Cuándo está en verde? Evidentemente. ¿Cuándo crucen los peatones? Nada. ¿Cuándo te salgan los huevos? Nada. ¿Cuándo es verde y no hay nadie cruzando? ¿Cuándo está en verde? Sin ninguna indicación la velocidad en un área residencial es de... Digo yo que son 50, no sé. Cuando te sobrepasa otro vehículo es importante no frenar, revisar tus espejos, cambiar de carril, aumentar la velocidad, después cambiar de carril. Vamos a por la octava. Usted conduce en una carretera que indica una velocidad máxima de 110 km por hora. Otros conductores van a 120. Usted debe conducir a máximo a 110, evidentemente. Antes de cada cambio de carril usted debe de revisar sus espejos, revisar sus puntos muertos, señalar sus intenciones, todo lo anterior. Pues todo lo anterior. Vamos a la última pregunta. ¿Estás aprendiendo a girar a la derecha pero ves un cruce de peatones? ¿Pasas antes que el peatón? No. ¿Verificas que no haya otro vehículo y pasas? Bueno. ¿Esperas hasta que el peatón haya cruzado? Sí. ¿Usted desvía el peatón para pasar? No, la tercera. Pues nada, buen trabajo. Lo ha hecho bien durante el examen. Ahora puede cerrar esta ventana y acceder al examen. Bueno, pues ya hemos sacado el teórico. Entonces ahora deberíamos de sacarnos el práctico. No sé si será fácil o será difícil, pero bueno. Examen práctico, examen de moto y examen de camión. Pues de momento yo creo que nos vamos a sacar el de coche, ¿no? O el de moto o cuál. Porque, bueno, de momento no nos vamos a sacar nada. Hemos sacado el primer, el primer este. La primera lección, o sea, el teórico. Y vamos a irnos a, pues aquí. Vamos a irnos a trabajar de Pixero. Que es nuestro oficio. Y vamos a hacer algunos cuantos recaditos. Antes de nada, porque tenemos que ganar dinero. Aunque es verdad que no se gana mucho dinero ahora mismo siendo Pixero. Me parece que se gana unos 65 dólares. Y depende si no pegas leches a la moto o no la destrozas. Bueno, vamos a ver qué podemos ir ganando. Y si no, tendremos que hacer una ruta con el camión. Lo que pasa es que deberíamos de sacarnos el permiso de conducir. Evidentemente. Bueno, vamos a ponernos nuestra ropa de trabajo. ¿Vale? Y ahora cogeremos nuestro vehículo. Vale. Pues nada, hay que empezar a hacer las primeras rutas. Pues nada, vamos a coger nuestra moto. Vamos a repartir estas Pixas. Me atraganto. Y nada, pues es muy sencillito. Es ir a los puntos que te diga en el mapa. Y pues entregar las Pixas. Llegar aquí y decir. Buenas señora, tengo su Pixa. Ahí la tiene. Me voy. Voy a entregar la siguiente. El punto está otra vez casi en el inicio de la base. ¿Eh? Me he pasado. Me he pasado. Vale. Vamos a intentar no dar golpes a los vehículos. Porque si no, nos quitarán puntos. Como veis, tiene gasolina también los vehículos. O sea que si te quedas sin gasolina, pues tendrías un problema. Y nada, vamos al siguiente punto que es este. Vale, por aquí. Vale. Siguiente. Vamos a por otro. Hay que hacer una serie de repartos. No sé si son 3, 4, 5, 6. No sé. Ahora muy bien cuántos son. Y cuando te devuelvas otra vez a la base, pues te dan el dinero. Vale. Llegamos al siguiente. Y nada, nos dice que vamos al siguiente punto. Vamos para allá. Y bueno, pues en fin, no tiene mucha más historia más que ir repartiendo. Estos son cortitos. Lo que pasa que, bueno, cuando son del camión, pues ya la cosa cambia. La ruta es un poquito más larga. Y bueno, vamos al siguiente. Y yo creo que ya sí tenemos que volver a nuestra base, que está aquí muy cerquita. Al fondo de nuestra empresa. Aquí ya nos quitan el vehículo. Y ya nos dan, pues esos 80 dólares que nos han dado. Bueno, ya tenemos 814. Y bueno, pues vamos a trabajar un poquito más otra vez. Vamos a darle otro trabajillo. Vamos a coger la moto. Y nada, seguimos repartiendo. Bueno, somos unos trabajadores totales. 33% de gasolina tengo. Espero que con eso nos dé bastante para hacer los regados. Llegamos aquí. Y lo mismo, volvemos al siguiente punto. Venga, vamos a por el siguiente. Hay que tener cuidado con los radares. Porque hay radares en estas vías. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de comerte un radar. Que te ponen una multa que te crió. Bueno, aquí hemos saltado. Venga, vamos despacito. Vamos a 30. Se puede ir hasta 80, me parece, en la vía. Aunque está a 50 realmente. Pero bueno, se puede ir hasta 80. Entonces, bueno, yo no suelo pasar de 70 más o menos. Vale, siguiente punto. Vamos a por otro. Y yo creo que ya tenemos que ir a la base, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. Vale, pues venga, vamos para allá. A entregar el siguiente. Bueno, aquí puedes coger trabajos. Puedes ir al INEM. Vale, siguiente. Pues nada, ahora nos han dado 65 dólares. Nos han dado, pues ya tenemos 879. Y venga, vamos a darle otra vez. Vamos a hacer otro trabejillo más. Vamos a ganar algo más de dinero. Más que nada para sacarnos el permiso conducir de camión. Que deberíamos de tenerlo. Podemos darle al imitador. Podemos decirle que vayamos a 70 máximo. Para que no nos pongan multas aquí en el poblado. Y bueno, los semáforos no debería de saltármelos. Para nada. Pero, mira, ese es un delincuente. Ese tiene ahí una estrella. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Bueno, ahí tenemos gente que está en el servidor. En el servidor ahora mismo, pues no sé cuántos hay. Pues hay unos cuantos. Tampoco hay muchos, pero bueno. Irá incrementando, me imagino. Según vayamos entrando en la tarde. Bueno, vamos a entregar esta pizza por aquí. Vamos al siguiente punto. Está allí enfrente. Lo tenemos muy cerquita. Vamos a por este también. Vale. Vamos a por otro. Que lo tenemos también muy cerquita. Uy, qué americano es este hombre. Con esa banderita. Vamos a por el siguiente. Aquí lo tenemos. Vamos para acá. Este también es muy americano. Vale. Bueno, nada. Vamos a salir con nuestra moto. Y vamos otra vez para allá. A nuestra empresa. Me imagino que nos devolverán. O nos darán nuestro dinero. Si no, hay que ir a otro punto primero. Bueno, de este nos vamos a ir. Mira, ese es el delincuente que tenemos a la izquierda. Vamos a ir a hacer un trabajo de camión. Te dan bastante más dinero. Pero bueno, tampoco es que te den una millonada. Pero bueno, poco a poco aquí tienes que ir comprando tus cosas. Y bueno, ahora os presento un poquito la ciudad. Para que veáis todo lo que se puede hacer en ella. Venga. Vamos aquí. Venga. Bien, perfecto. Nos han dado 70 dólares en esta ocasión. 948. No está nada mal. Bueno, vamos a dejar la ropa. Vamos a ponernos otra vez de civil. Yo soy calvo. Y nada, pues vámonos para acá. A ver. Este hombre. Me ha pasado uno por ahí con su cochecillo. Y nada, pues vamos a buscar. A ver. Os voy a presentar el mapa. Para que veáis un poco la ciudad. Si veis aquí tenemos, pues tenemos casas para comprar propiedades libres. ¿Vale? Tenemos, pues nada. El hospital. Tenemos aquí taxi. Tenemos aquí la autoscuela. Que es donde hemos estado hace un momento. Nuestro trabajo de pixero. La comisaría de policía. Tenemos aquí el depósito. Será de vehículos, claro. Tenemos aquí, pues un trabajo que es del camión de Coca-Cola. El autobús. Este otro que es de fast food. Que no sé si funciona el trabajo. No tengo ni idea. Una gasolinera. Tenemos aquí una tienda para comprar comida. Tenemos aquí garajes. Garaje de paleto. Tenemos bancos. Que aquí podemos robar y sacar dinero en el banco. Tiendas de ropa. Y esto de aquí. Una tienda de máscaras. Pues para atracar y todo eso. Esto es la oficina del INEM. Y es donde nos vamos a ir ahora. Bueno, y descontar que tenemos aquí, pues, tiendas de, perdón, un puticlub. Y, pues, tiendas de peruquería, barbero, ponerte pelo, etcétera, etcétera. Y una tienda de tatus. Bueno, pues vamos a ir a la oficina de empleo. Vamos a cambiar de profesión. Vamos a hacernos camionero. Que sería importante hacernos camioneros para ganar algo más de dinero. Y, bueno, pues vamos a ir poco a poco roleando en este servidor. Como veis, se cansa también el amigo por correr. Y, bueno, pues aquí tenemos coches, NPCs que van andando. Tiene un poquito de vida el servidor. O sea, no está muerto. No es que digas, ¿esto qué es? Esto es el puti, ¿no? Me parece, sí. Y, bueno, pues no tiene mucha más historia. Pues nada, vamos a cambiar de empleo. Y nos vemos en un momentito. Bueno, pues ya hemos llegado a la oficina de empleo. Y, bueno, pues vamos a entrar dentro. Y vamos a cambiar de empleo. O vamos a buscar un trabajo nuevo. Ya digo, yo creo que sería uno bueno repartidor. Vamos a darle de AE y vamos a decir. Podemos ser desempleado, taxistas, repartidor de Coca-Cola en Fast Food, Pixero o el autobús. No sé yo si el autobús funciona o no funciona. No tengo muy claro el tema. Pero, bueno, el caso que vamos a hacernos repartidores de Coca-Cola. Vale, ya hemos cambiado de oficio. Y lo que primero deberíamos de hacer es irnos a la autoscuela a sacarnos el permiso de conducir de camión. No tienen ningún... No tienen taxistas, repartidor de Coca-Cola en Fast Food, Pixero o el autobús. No sé yo si el autobús funciona o no funciona. No tengo muy claro el tema. Pero, bueno, el caso que vamos a hacernos repartidores de Coca-Cola. Vale, ya hemos cambiado de camión, ¿no? Pero, bueno, como es un servidor de roleplay, pues me imagino que tampoco hay historia. Lo único que, bueno, como puede haber policía, pues no vayamos a estar conduciendo un camión. Y tener el problema de no tener el... De tener, pues, el permiso de conducir correcto para que no nos puedan sancionar o nos puedan poner una multa. Vamos a coger la acera para que no nos atropellen. Y, bueno, veo que la gente va bastante fuerte con los coches por ahí. Parece que no tiene miedo a los radares. Y, bueno, está bien, está bien que no tengan miedo. Pero hay que tener cuidado en la ciudad porque, bueno, aquí ya sabemos que hay policía. Y, bueno, pues, te pueden multar por ir de listo o ir atropellando o lo que sea, ¿no? Bueno, más adelante, cuando vayamos ganando dinero, pues ya iremos haciendo otros roles. Como, pues, no sé si el tema de drogas y cosas de esas. Que, bueno, ya tendremos que ir investigando poco a poco o incluirnos en una mafia o una banda a saber qué. Bueno, vamos a coger el examen de camión. Ya hemos llegado aquí. Y, bueno, pues, nada. Tenemos que, me imagino, que hacer lo que nos diga. Tenemos que ir, pues, por los sitios que nos va marcando. A ver, si aquí nos la liamos. Vale, ya tenemos nuestro camión CT. Y nada, vamos a poner un limitador de velocidad de 70 km por hora. Para que no tengamos problemas a la hora de... Vamos a respetar el stop, ya que estamos aquí. Vamos a mirar para allá. No viene nadie. Y nada, vámonos al siguiente punto. A ver, estás conduciendo demasiado rápido. Límite 50. Vale, perfecto. No puedo ir a más de 50. Yo he dicho que podía ir a 80. Pero, claro, esos son realmente los radares a la velocidad que pueden saltar. Como no quiero que me suspendan, vamos a intentar... Están cruzando, ¿dónde? Ah, que continúe, vale. Que me dice que habían peatones cruzando, vale. Yo ya me había acojonado. Digo, ostia, digo... ¿Qué coño ha pasado aquí? A ver, 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 a ver... ¿Se le ha ido la olla esto? Madre mía. Pero eso quiere decir que me he pasado aquí un montón de faltas. Vamos, faltas 14 de 5. O sea, que ya me puedo dar por muerto. Pero, bueno, ¿cómo es posible? Pero si yo le he puesto limitador de velocidad a 50, ¿debería haberlo puesto más lento? Pues sí, debería haberlo puesto a 30. A lo mejor es que era mucho ir a 50. No sé, espero que... No sé, me da a mí que vea suspender el permiso de conducir de camión. Por el tema de la velocidad. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver. Pare y mía de izquierda, límite 80. Vale, ahora me dice límite 80. Volvemos otra vez. No sé, yo creo que ya hemos suspendido, ¿eh? Porque salían ahí un montón de errores. Ponía 5 fallos y llevaba 15. O sea que creo que no lo vamos a pasar. Bien, continúe. Vale, continuamos. No viene nadie por ningún lado. Nos cogemos nuestro carril. Vamos a 30. Vamos despacito. Pero, vamos. No tiene ninguna posibilidad esto de que yo salga iroso, ¿eh? Con esto. Vamos a meternos en el carril izquierdo. Vamos a ir haciendo lo que nos vaya diciendo. Pero, vamos, no sé yo, ¿eh? Aquí esto es un stop. Me imagino que habrá que pararse. Vea el punto siguiente. Me he parado. Entro bien en mi carril. Bueno, a ver si... A ver si tenemos suerte y no nos han fastidiado el permiso de conducir. Esto está en rojo. Bien, continúe. Pues nada, si a mí me dice continúe, continúo. Me dice que continúe. Vale, pues continúo. Vale, siguiente. Vamos al siguiente punto. Aquí hay una gasolinera. Vale. Siguiente punto por ahí. Pues nada, despacito y con buena letra. Vamos a quitar el límite. Vamos a ir... Vamos a ir despacito. Y ya está. Vamos a ir un poquito más rápido. Porque si no... Parece que es hasta 50. Pues hasta 50. No tengo yo mucha... Eh... Probabilidad de... De eso. Mira, aquí hay un radar. ¿Lo veis ese radar? Eso es un radar. Eso te quita... Dinero. Entonces, bueno. Pues puedes estar trabajando para el estado. Constantemente. Eh... El límite es 120. O sea, me hacen ir a la autopista. Espero que no me hagan ir... A tomar viento para luego decirme que no me lo dan. Espero que no, eh. Espero que no. Bueno, nos hacen coger autopista. No sé por qué nos marca aquí esto. No me va a girar aquí a la derecha, ¿no? Madre mía. Madre mía, madre mía. Sabía yo que me iba a meter por el camino este. Estaba puesto ahí. Bueno, me hacen meterme por aquí. No sé mucho el sentido de esto, pero bueno. Vaya. Ahora me hacen meterme por el campo. Tenemos aquí... Donde rodaron la serie de mar de plástico. Cuidado con estos. Estos van para adelante y no paran. Madre mía, vaya examinador del palo que me ha tocado. Vaya sitio donde me mete el colega. Y todo para luego no sacármelo. Ya lo verás. Vale. A la izquierda. Bien. Gira a la derecha. Y sigue tu carril. Sí, claro. Derecha. Derecha será a la izquierda. Pero bueno. Da igual. Vamos a ver. No sé ya de la velocidad que tengo ni que ir aquí. Imagino que a 50. No sé dónde vamos a ir a 50. Ya que estamos dentro casi del poblado. A ver. Este me hace girar a la derecha. Siguiente a 80 que el otro es por hora. O sea que podemos ir a 80. Sin problema. Aquí ya me imagino que ya es a 50. Vale. Buen trabajo. Mantente alerta en todo momento. Vale. Yo me mantengo alerta. O sea. Escucho policía. Me da hasta miedo esto. Ah, mira. Es que hay ahí un altercado. Bueno. Yo sigo sacando mi permiso de conducir. Vamos a hacer aquí una paradita. Más que nada. Porque. Puede venir cualquiera. Vale. El de la motillo. Bueno. De esa galven no me he sacado nada. Porque lo he suspendido realmente. Pero bueno. Ya decía yo. Tantas historias que había hecho ahí mal. Pues. No cuadraba. Bueno. Vamos a intentarlo otra vez de nuevo. Perdón. Vamos a sacarnos el carnet de galven. Bueno. Qué leche. Vamos a hacer un poquito. Vamos a. Vamos a hacer las cosas un poquito de otra forma. Yo lo he intentado. No he podido sacármelo. Soy camionero. Y nada. Voy a coger y voy a ir a. A donde tengo que ir. Tengo que ir aquí. A donde la Coca-Cola. Y vamos a. Irnos. A por nuestro camión. Vamos a hacerlo sin. Sin permiso de conducir. Más que nada. Que no tengo dinero. Y no me quiero quedar en negativos. Y no me apetece nada. Bueno. Pues ya estamos llegando aquí. A nuestro trabajo. Aquí tenemos aquí. Agentecilla. Y bueno. Pues vamos a coger nuestra ropa de trabajo. Vamos a ponérnosla. Y vamos a coger nuestro camión. Vamos a usar el Benson. Bueno. Vale. Aparece aquí. En cualquier sitio. Y esto. Normal que me quiten ahora dinero. Seguro. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Vamos a salir de aquí. Y vamos a hacer nuestra rutilla. Vamos a poner el límite. A 80. O 70. Mejor dicho. Vamos a ponerlo a 70. Y nada. Vamos a hacer nuestra rutilla. Vamos a ello. Bueno. Nos dice la primera estancia. Que vayamos aquí. Esto veo que lo han cambiado. Antes había que ir a tomar viento. Para poder hacer esto. Y bueno. Veo que ahora. Solo tienes que ir a repartir. En sitios más cercanos. Y la verdad. Que lo veo muy bien. Por esto. A ver si soy capaz de darle aquí. Eso es. Vale. Aquí. Vale. Ya hemos llegado aquí. Bueno. Veo que no tiene combustible. Este camión. Será una cosa que estarán. Pues. Subsanando. Me imagino. Porque yo sé que han cambiado el camión. Antes era un camión articulado. Bastante complicado. De llevar. Sinceramente. Y ahora. Pues bueno. Pues esto veo que el limitador pasa de mi culo. Totalmente. Vamos a ponerlo otra vez a 70. Y nada. Pues vamos a hacer estas. Estas rutillas. ¿Esto qué es? ¿Por qué sale amarillo aquí? ¿Será porque tengo que ir aquí primero? ¿Esto qué es? Vamos a ver. Vamos a darle al mapa. Perdón. A ver. ¿Qué es este punto? Coca-Cola a cobrar. Ah. Que ya puedo ir a cobrar. Si quiero. Bueno. De momento no. De momento vamos a seguir repartiendo. Porque bueno. A mí no me está diciendo todavía que vaya a cobrar. Me está diciendo que vaya al siguiente punto. Bueno. Ahí hay una parda liada totalmente. Ahí está la guardia civil liada. Pero bueno. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Que lo que tenemos que hacer es ganar dinero. Y bueno. Espero que no tengamos ningún problema. Aunque no tengamos el permiso de conducir todavía. No nos pare nadie y no nos diga nada. Y no nos eche la chapa. Me imagino que no. Bueno. Pues de tal forma. Ese servidor va a estar abajo en el link de la descripción. El que quiera entrar. Pues bueno. Como siempre. Pondré el link del foro. Y bueno. Pues tiene como todo en esta vida. Tiene pues una whitelist. Unas entrevistas que pasar. Y bueno. Pues unas normas que hay que respetar. Evidentemente. Aquí lo que no se van a permitir. Pues son niñatos. Sinceramente. Hablando mal y pronto. Y gente que venga a tocar los cojones al servidor. Y menos a los administradores. Que bueno. Ya que pierden el tiempo en tener un servidor. Para el disfrute. Pues que venga alguien a tocar los cojones. Con perdón. Entonces. Bueno. Pues si estás. Apuesto a hacer un buen roleo. Y jugar. Abiertamente con la gente. Y ganar dinero. Y hacer tu trabajo. Y comprar tu coche. Tu casa. Y tus armas. Y tu mafia. Pues. Bienvenido. Aquí está el servidor para vosotros. Yo lo digo por el. La vista de. Pues bueno. Pues como los servidores. Como todo. Hay que respetar unas normas. Evidentemente. No se puede coger uno. Y hacer lo que le dé la gana. Porque bueno. Nadie te dice. De que no puedas hacer un rol. De mafioso. De matón. O de lo que tú quieras. Puedas asesinar a un persona. O puedas asesinar a un policía. Pero siempre todo con. Un rol. Evidentemente. No vas a llegar ahí. En una esquina. Te vas a poner a pegar tiros. Porque lo que. Realmente no se busca. En estos servidores. Es un Call of Duty. Como hay servidores. Que si los he visto. Y que realmente. Pues no me interesan. Para nada. Porque para jugar. Call of Duty. Me cojo mi Steam. Me instalo mi Call of Duty. Y me pongo a pegar tiros. Este es otro tipo de juegos. Es otro tipo de historias. Hay que respetar un poquito. Las normas. Y bueno. Pues si. De verdad. Tienes ganas de jugar. Y quieres. Estar en un rato agradable. Esta es vuestra casa. Y bueno. Lo sé que. No van a poner los amistradores. Ningún tipo de problema. Porque la verdad. Que son bastante majos. Y si tenéis algún bug. O algo. Lo reportáis. Si tenéis algún problema. Os van a ayudar. Seguro. Bueno. Hemos ganado. Con más de dinero. Teníamos 400 y pico. No sé si nos dan 200 dólares. Más o menos. Cada X tiempo. Y bueno. Pues eso se aprecia bastante. Porque la verdad. Que si no. Es un poco rollo. No sé si. Podría haber cobrado. Lo que había hecho de transporte. Me hubieran dado muy poquito dinero. Vamos a hacer este transporte. Que es bastante largo. Vamos a encender las luces. Vamos a darle otra vez. Para dar las largas. Como si las luces normales. Las largas. Las normales. Vale. Y nada. Continuamos. Vamos con nuestra rutilla. Pues eso. Con nuestro camioncete. Vamos a poner el interior. Para que veáis. Como es el coche. O el camión. Es la típica forneta. Yo creo que de reparto. De esa de dinero. Tipo lunis. Pero bueno. Está bastante. Bastante curiosa. Y bueno. Agradezco al administrador. Que haya cambiado el tipo de camión. Porque la verdad. Que era muy complicado. Llevar un camión. Pues es el típico tándem. ¿No? Bueno. No era un tándem. Era de tres ejes. Y bueno. Articulado. Y era complicado. Complicado. De llevarlo. Más que nada. Por los sitios. Donde había que meterlo. Claro. Entonces nada. Nos salimos a la vista. De fuera. Y seguimos. Con nuestra rutilla. Se está haciendo de noche. O no sé. Si estaba de noche. Y se está ameneciendo. Ahora no sé muy bien. Ni en la hora que estoy. En el juego. Pero vamos. Yo creo que está. Como medio ameneciendo. Más que nada. Creo. O atardeciendo. Es que no sé. De verdad. No sé si es la puesta. La salida del sol. Porque no tengo muy claro. Ni donde está el norte. Ni el sur. Ni el este. Ni el oeste. Hola. Seguimos haciendo la ruta. A ver cuánto dinero nos dan. Espero que nos den bastante. Para empezar a ganar dinero. Pero vamos. Hay que echarle aquí. Unas cuantas horas. Para poder ganar aquí dinero. Yo creo. O sea que. Me tendré que empezar a hacer. Unos roles ahí. Con la gente. A ver si soy capaz. De hacer trapicheos. Cambiar cosas. No sé. Ya veremos a ver. Qué podemos hacer con ello. Y espero que. Que resulte. Todo esto. Bueno. Veo que está el punto ahí adelante. No está muy lejos. A ver si es una gasolinera. Algo donde tengamos que repartir. Estas coca colas fresquitas. Que llevamos para los clientes. Y para. Bueno. Pues. A ver. ¿Cómo de largo se hace esta ruta? Porque. Sé que se hace algo. La ruta se hace algo larga. Pero bueno. Te pueden dar algo más de dinero. La verdad. Que me pondrán a dar. Unos mil dólares. Más o menos. Y eso está bastante bien. Por hacer una ruta a mil dólares. Está bastante bien. Sinceramente. Entonces nada. Antes. A ver. Si nos metemos por aquí. A la izquierda. Vamos a ir despacito. Voy un poquito rápido. Lo sé. No debería ir así. No me tenía que cruzar. Como me estoy cruzando. Pero bueno. Mientras que no me vea en policía. ¿Qué le vamos a decir? Si. La gente se que me critica. La gente. Me insulta. Por la calle. Por lo que estoy viendo. Pero me da exactamente igual. Bueno. Realmente. En la norma del servidor. Los semáforos en rojo. No hay que respetarlos. Quiero decir. Hay que respetarlos. Pero que. Como si hicieras un ceda. Valdría. Parándote. Deteniéndote. Pues. Unos segundos. Haciendo un ceda. Pues. Podría valer. Pero bueno. Yo como aquí. No hay nada. Todavía. Pues. Espero que no. No haya problemas. Es un poquito. Agilizar. Porque si no. El vídeo sería. Pues. Un aburrimiento. Si empiezo. A hacer todo el rol. A no ser que estemos dentro de la ciudad. Y estemos roleando. Para una causa justificada. Como esto solo es ganar dinero. Realmente. Ahora mismo. Pues. Nada. Continuamos. Con. Con nuestra. Nuestra rutilla. Vamos a ver dónde está esto. Porque creo que está por aquí. Vamos a ver si está por aquí. Si está allí atrás. Vamos a meternos por aquí. No sé. Me voy a meter aquí en el parking este. Como en la especie esta de McDonald's. Vale. No tocamos con el techo. A ver. Vale. Perfecto. Vamos a la siguiente ruta. Vamos. Hombre. Quitos del medio. Yo entiendo que. Tenía que respetar. Pero. Es que son muy lentos. A la hora de pasar. Bueno. Vamos a intentar. Ir calmados. A ver. Tenemos el siguiente reparto aquí a la derecha. Vamos a meternos aquí. Esto es como una especie de hotel. Vale. Perfecto. Llegamos aquí. Vale. Perfecto. Nada. Pasamos por aquí. Hasta luego. Y. A ver. Por aquí. A ver. A quien atropellemos a este. Salimos otra vez. Hacia la derecha. Y vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto. A ver. No sé si quedará un par de puntos más. Y luego tendremos que volver a por el dinero. Eso lo cortaré. Me imagino. Recogeremos la recaudación. Vamos aquí a la derecha. Aquí veo que no hay cámaras. Por lo menos no hay radares. Aunque. No dejo. Caer mucho. De que no lo vayan a poner en un futuro por aquí. Y la verdad que cada vez que te ponen una multita. Hace cosquillas. Porque cuesta bastante hacer dinero. Y la economía. Pues está un poco. Complicada. Entonces. Ir jugando con el dinero. No lo veo. Un punto a favor. O sea. Ir como un loco en el servidor. No lo veo bien. A no ser que te conozca los radares. Donde están. Pues como todo en la vida. ¿No? Quien no acelera de vez en cuando. De más. En la vida. ¿No? Pues. Esto igual. Bueno. Veo que tenemos que. Casi medio volver. Yo creo. Vamos a adelantar esto por aquí. Bueno. Vamos. Yo creo que tenemos que ir. Mira. Están hablando ahí. Están hablando ahí de cocinarla. Venderla a jugadores. O sea. Etcétera. Etcétera. Están ahí hablando. Pues me imagino que eso es. La dinámica de las drogas. Y todo esto. Que llevan. Le vamos a tomar. Una dinámica. En vez de decirle droga. Vamos a llamarle drugas. Vamos a decir drugas. ¿Vale? De aquí en adelante. Vamos a decirlo así. Porque realmente. No tiene ningún sentido decir. Drogas. Entonces vamos a decir. Drugas. Bueno. Vamos a más de 120. No hay radares. No tenemos problema. Espero que no. Nos multen. Y vamos a ver. Cuánto. Conseguimos. Con esta rutilla. Intentaré. En los siguientes repartos que haga. Pues. No hacerlo tan largo. En el reparto. Pero bueno. Hay veces que me dicen. ¿Por qué lo cortas? Pues entonces. Bueno. Pues lo vamos a dejar esta vez. Y no sé. Si os gusta bien. Y si no. Pues me decís. Si preferís. Que lo corte. Las rutas. Pues las corto. Esperamos. Esto es una forma. Pues de hacerlo conmigo. Todo. Hombre. Hay cosas que voy a cortar. Evidentemente. En el vídeo. Pero. Pero bueno. Lo que son rutas. No está mal. Porque vas viendo. Un poquito el paisaje. Y bueno. Pues ves un poco. De qué consiste. ¿No? Que si es corto. Rápido. Si se hace dinero. Rápido. O lo podéis juzgar vosotros mismos. Pero bueno. Dejadme un link. En el link de la descripción. Abajo. Un comentario. Diciéndome. Si preferís. Que corte. Los vídeos. O que. Los deje. Tal como están. Vamos a darle. Las largas. Que no se ve nada. Y yo creo que ya estamos volviendo a la base. Bueno. Como todo decir. Evidentemente. Ahí hay economía. Trabajos. Drugas. Coches. Y bueno. Pues también. Tenemos. La típica barra. Pues para. El alimento. Y el agua. La amarilla es del alimento. Y la azul del agua. Evidentemente. Si no tomas agua. Ni bebes nada. Pues. Puedes morir. De. De sed o de hambre. Y entonces. Deberías de. Respanear. A los 10 minutos. Porque no te dejan. Respanear. Si no han pasado 10 minutos. O sea. Te bloquea el jugador. Y te quedas ahí 10 minutos. Me imagino. Que está hecho. Pues para que la gente. No vaya muriendo ahí. O se lo piense dos veces. Antes de morir. Y 10 minutos. Me parece poco. Como yo lo pondría. Hasta más tiempo. En algunas ocasiones. Pero bueno. Como no se puede poner. Para todas las ocasiones. De una forma distinta. Pues bueno. 10 minutos. Yo creo que está. Correcto. Y nada más. Bueno. Tenemos. Chat. A la hora de hablar. Si yo pulso. La tecla. Que yo tengo configurada. Para hablar con el micro. Si la dejo pulsada. Se veis que. Veis abajo. Donde pone voz normal. Se pone en azul. Aunque yo le pulsara. Si no hablo. No detecta el micro. Pero bueno. Ahora mismo. Me iría escuchando todo el mundo. Que esté por ahí cerca. Me escucharía hablar. Lo que estoy diciendo ahora en el vídeo. Entonces. Lo bueno que tiene. Que no me gusta de otros servidores. Es que. El roleo es. Hablando. Perdón. Escribiendo. Escribiendo. Entonces tienes que hacer todas las facciones. A la hora de decir algo. A la hora de. Si te tocas la barbilla. No sé qué. Tal. Me parece un poco más lento. Un poco más rollo. Y bueno. Pues este puedes interactuar más. Con voz. Problema que hay. Pues que si te toca el típico niño rata. Con el micrófono. Que le escucha. Todos los ruidos del mundo. O el que está con la música. O el que está. No sé qué. Pues bueno. Es un poco molesto. Pero bueno. Es la buena opción que tienes. De poder mutear a las personas también en GTA. Y no escucharle más. Pero bueno. Se perdería el rol con esa persona. Sinceramente. Bueno. Veo aquí hay cervatillos. Por lo que estoy viendo. Y la verdad que está bastante bien la rutilla esta. Han colocado aquí los checkpoint. En buenas zonas. Y me gustan las rutillas que van haciendo. Y está bastante. Bastante. Bastante bien. Bueno. Yo creo que está ahí el último punto. Ahí arriba. Bueno. El último punto no. Porque tendríamos que volver luego. Es larguilla la ruta. Espero que nos den bastante dinero. Vale. Esto es como una tiendecita. La verdad que está muy bien. Venir aquí a repartir. Coca-Cola. Es como una gasolinera. Sí. Vale. Pues volvemos para atrás. Le dejamos nuestra. Esta. Y bueno. Pues tenemos la ruta de otros 9 kilómetros. En la parte de abajo del mapa. Pues salen los kilómetros que van quedando. Para llegar a la siguiente checkpoint. O ruta. Y yo creo que ya esta sería la última. O sea. Yo creo que ya de aquí tendremos que ir a cobrar. Espero que sea así. Y espero que nos den un dinero. Pues bastante bueno. Porque si no. Sería una locura. Que nos dieran cuatro duros. Por todo el rato que estamos aquí. Aunque bueno. Quejarme siempre me da quejar. Yo quiero ganar. Mucho dinero. En el mismo tiempo posible. Y con el mínimo esfuerzo. Pero eso va a ser un poco complicado. Pues nada. Cortamos un poquito aquí. Y nos vemos cuando lleguemos. Bueno. Pues ya nos estamos acercando aquí a la ciudad. Y bueno. Pues ya sí que sí. Y ya creo que. En 800 metros más o menos. Pues vamos a acabar ya la ruta. Vamos a hacer aquí una pirula por aquí. Y nada. Pues ya sí que nos queda nada. Nada. 800 metros como he dicho. Vamos a ir despacito. Aquí no sé si habrán cámaras. No tengo ni idea. Pero bueno. Vamos a ir despacito. Y ya está. Como no me las conozco. Pues tampoco me las voy a ir jugando. No vayamos a perder más de lo que estamos ganando. Me imagino que solamente estaré por el pueblo. Bueno. A más decir. Para que sepáis. Bueno. Pues hay un móvil. Tenemos un móvil. Tenemos MS. Tenemos policía. Y bueno. Tenemos un menú de inventario. Como he sacado para poder comer. Y una serie de botones que podéis utilizar para todo esto. Yo no sé si este es otro punto más. Sí. Este es otro punto más. Vale. Otro punto más por aquí. Vale. Y ahora vamos a por el siguiente. Salimos de esta gasolinera. Bueno. Tenemos a... 10 como a 21 kilómetros. LOL. A ver. Dejarme ver una cosa antes de nada. O sea. Nos haría irnos ya para la base. Que hay una buena tirada. Pues nada. Vamos a hacer la ruta. Y lo mismo. Cortamos por aquí. Y continuamos. Bueno. Pues ya hemos llegado aquí. A la parte que nos toca. Para ir a entregar todo esto. A ver. Está ahí adelante. Este es otro reparto. O este ya es el final. Este es el final. Ya me parece. Vale. Pues vamos aquí. Y ya. A ver cuánto nos da de dinero. Vale. Perfecto. Pues 1650. Va a dar bastante dinero. La verdad que ha merecido la pena. La rutilla. Y bueno. Pues me ha dado bastante, bastante, bastante dinero. Para poder ya empezar a que me luzca el pelo un poquito. Digo yo. Vamos a ponernos nuestra ropa de civil. Hemos salido de nuestro trabajo. Ya es de noche. Y bueno. Pues nada. Pues vamos a continuar. Vamos a seguir. En el siguiente gameplay. Para más rol. Y bueno. La verdad que esta es una primera toma de contacto. Y bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribirse. Y nada. Comentar. Nos vemos chicos. Un saludo de Destroyer. ¡Chao!